Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes, aquí haciendo esta cápsula. Y fíjense que hoy voy a contestar una pregunta que ustedes me hicieron a través de WhatsApp, donde me dice una de ustedes que va a las reuniones. Una duda, mi mamá está tomando el tratamiento de la vista desde el mes de julio, o sea, tiene agosto, septiembre, octubre, tres meses. Entonces, tiene degeneración macular, pero aparte ella fue operada con lentes intraoculares a siete años. ¿Hay algún problema si continúa tomando el tratamiento por la cuestión de que va a ir mejorando? ¿Será conveniente retirar el tratamiento o qué hacer? Yo le voy a poner, sígalo tomando. ¿Por qué? Porque si ella ya fue operada hace siete años y fue sujeto de un lente intraocular, es porque ya tuvo cataratas. Una catarata es la acumulación de un tipo de azúcar en el cristalino que se va cristalizando y se llama sorbitol. El cuerpo produce alcoholes y produce polialcoles. Estos polialcoles que el mismo cuerpo produce se van cristalizando. No sé si ustedes alguna vez han puesto azúcar al calor y han visto cómo se va haciendo el azúcar cuando se va derritiendo. Exactamente igual se va formando el sorbitol y se va pegando a la pared natural del ojo, que es el cristalino. Esto va formando una mancha blanca en el ojo que se llama catarata. Y lo que los médicos oftalmólogos sugieren es que hay que amputar el cristalino para meter un lente intraocular. Pero el hecho de que metan un lente intraocular no garantiza que el ojo deje de producir sorbitol. De ese efecto, muchas personas que han sido operadas de las cataratas y que siguen produciendo el sorbitol, vuelven a generar la catarata, pero ahora en el lente intraocular. Al ocurrir esto, vuelven a dejar de ver. ¿Por qué? Porque la carga del cristalino es idéntica a la del lente intraocular. Y aniónico y catiónico se atraen, o sea, negativo y positivo se atraen. Y se vuelve a pegar este polialcohol, este sorbitol en la pared del cristalino y se vuelve a formar la catarata. Hay personas que han sido operadas por segunda o tercera ocasión de cataratas, aún después de haber sido amputadas del cristalino y puesto el lente intraocular. El lente intraocular no les va a garantizar en nada que su ojo no vuelva a producir una catarata. Entonces, sí les sugiero que siga tomando el ácido alfalipoico para evitar que ese lente intraocular se vea empañado nuevamente con este polialcohol y vuelva a perder la visibilidad. Ahora nos dicen que tiene degeneración macular. La degeneración macular es la principal causa de vista defectuosa en las personas mayores de 50 años. Entonces, nosotros les hemos sugerido el uso del zinc, que es un elemento que se ha estudiado en Japón con extraordinarios resultados para las personas que presentan este problema, y el uso del tratamiento de la vista, porque dentro del BioLX o VistaMax hay dos carotenoides que se llaman luteína y ciaxantina. La luteína y la ciaxantina ayudan a regenerar el pigmento macular, que es el pigmento que recubre a la mácula, que es el órgano responsable de la visión central. Cuando comenzamos a perder el pigmento macular, podemos ver arriba, abajo, a un lado, al otro, pero no vemos en la visión de túnel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que comenzamos a perder la visión central? Cuando el organismo de manera natural comienza a recibir nuevamente los nutrientes, que es la luteína y la ciaxantina, y pueden volver a formar en parte ese pigmento que recubre a la mácula, que es el órgano responsable de la vista central, comenzamos a ver bultos, colores, imágenes, objetos. Entonces, no van a ver perfectamente bien, no van a poder leer un libro, no van a poder conducir un auto, pero no van a estar en la penumbra. Entonces, sí les recomiendo que se tomen el tratamiento cuando tengan un problema de degeneración macular, para que ayudar al ojo a través de los nutrientes o los suplementos que les son indispensables para poder realizar esta función que ha perdido por la falta de nutrientes y por el paso del tiempo. Entonces, aquí contestándole a mi amiga, que se está tomando tratamientos en el mes de julio, son tres meses apenas, los resultados se comienzan a ver después de los primeros 90 días de uso del elemento, realmente un resultado como tal después de nueve meses comienza a ser real, y que fue operado hace siete años de un problema de cataratas y que le pusieron los lentes hidroculares, lo mejor es que sí se siga tomando su tratamiento. Y recuerden que es un tratamiento que a través de la suplementación y de los nutrientes, pueden ayudar a mejorar enormemente su calidad de vida, porque no es un tratamiento como normalmente nosotros lo podemos entender, donde llega usted con un médico oftalmólogo y le va a poner la paratología, y va a comenzar usted a ver cómo le hacen estudios con determinación de dioptrías, etc. No, es un tratamiento que da los nutrientes necesarios para que el ojo pueda volver a producir el pigmento, pueda volver a producir los nutrientes, pueda volver a limpiar las áreas, porque nada más en el ojo hay pigmento macular, hay pigmento macular, hay pigmento de rhodopsina, hay nutrientes que se forman en la esclera, hay que tratar también otros órganos como es la mácula, como es la pupila, como son los ángulos anteriores, entonces todo eso a través de los nutrientes mejora enormemente. Por eso muchísimas personas nos han dicho que han recuperado una gran capacidad de visión y que incluso han llegado a dejar de utilizar sus lentes. Así que mi consejo es, tómense su tratamiento de la vista, Biolex, Atraol y Bioflavirin, agreguer el zinc en este caso, y va a ver que después de los primeros nueve meses de uso, va a estar muy contenta con los resultados. ¡Gracias!